bienvenidos a esta noche que les suelo llamar sepas night así quedó así no sé por qué pero quedó así y creo que ya está que quedó para siempre así que nada bienvenidos y nada muchísimas gracias por prestarse a este entretenido vivo que vamos a hacer hoy en día me gustaría darles el espacio y primero el principal que se presenten muchos sé que hay que muchos en el chat que los conocen son de la comunidad hace un montón ayudan en un montón de proyectos y todo eso pero me gustaría darles el paso así que jabo te presentas por favor por favor primero antes que nada un gusto de participar de las cepas night ya que ya tenés la casaca así que ya no hay vuelta atrás y bueno me presento para los que me conocen jabón bernardo trabajo de ética el hacker pentester researcher y backhunter hace más de 15 años y bueno he pasado por 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 varias experiencias en la industria últimamente estoy también este haciendo trabajando en una empresa de pentesting y haciendo este mucho background y organizando la comunidad acá con el amigo lea que de hoy el paso bueno primero nada también gracias por por invitación a a sumar la cal al al twitch por favor tenerlos así gracias por eso y nada bueno para que no me conoce soy lea ruth también yo creo que si entre 10 y 13 años trabajando en en tecnología arranqué primero más del lado de sysadmin y después pasé de lleno a a seguridad aproximadamente 10 años y nada me dedico a todo lo que es reptiming pentesting y y en la actualidad hace ya tres años y medio que también me dedico como triage en en rápido muy bien muy bien hicieron de todo historia tienen che acá me tiran un dato por fundamental por el chat muy importante para los que no lo saben jabón es de piscis no sé me tiran eso jabón por el chat mal el ocín porque soy de acuario pero está bien viene ahí capaz que te hicieron hacer ingeniero social y el ocín no funcionó para decir que no soy de piscis como justin así que bueno bueno nada chicos nuevamente muchas gracias yo lo conozco hace varios años no lo escucho a lea puede ser porque te escucho a vos pero no a lea quería decir de eso hola hola sé que salió porque estaban hablando de lo más bien qué raro que no lo escuches porque yo ahí no puedo hacer nada a ver espérate porque estábamos hablando sí porque estábamos hablando antes cuando empezamos igual si no falla es como las demos esto chicos si no falla no es demo esto si no falla no es stream de bicep así que no se va a ver a ver lea lea háblale a ver ahí qué onda no lo escuchás no a vos te escucho perfecto eso es lo que me parece qué raro qué raro fijate si no lo tenés muteado hace clic sobre la ventana donde está lea derecho y fijate si no está muteado o le bajaste el volumen eh amigo me quisiste cancelar sí se canceló me parece lea no por favor pero estábamos hablando de lo más bien qué loco no sé lo dudo ahora sí no es dudoso esto o alguno de estos hackers que está acá en el chat hizo algo para que no te escuchen yo no quiero decir nada che para que si no me tengo que poner así porque si no no puedo leer el chat es muy gracioso lo de este no entiendo por qué este monitor lo tengo polarizado de una forma y este es diferente porque este lo veo perfecto y este veo todo oscuro en monitor es muy gracioso y acá tengo la nodu y la veo perfecta también pero este monitor está polarizado diferente y me mata los lentes ¿no lo escuchás Javo? ¿Alea? nada no eh voy a cerrar el Twitch por las dudas a ver si eso es algo pero qué loco es no igual es muy loco que me escuches a mí y que no lo escuches a Lea claro no tiene mucho sentido a ver para eh muteo y los desmuteo a los dos por las dudas no no y ya y lo tengo lo tengo todo desmuteado o sea vos te escucho perfecto qué cosa loca uh se nos cayó paren que ahora aparezco dos veces paren paren a ver mientras que arreglo en la escena que lo tengo que ah se salió de la sala requer a ver le hicieron una renegación de servicio al Discord a ver si se conecta a ver de vuelta ahí está de vuelta escuchó ahí lo escuchaste? te escuchó ahí sí y te escuchó bien Lea perfecto y ahí estoy yo de nuevo vamos lo pides vamos la solución de Windows hay que reiniciar ¿no? es como el reiniciar pero acá es salir a entrar amigo no te escuchaba listo ya está igual seguro metiste terrible intro así perdón por el problema técnico salimos salimos como unos campeones salimos ahí dos problemas siempre vamos a tener el tema es que los podamos solucionar ¿no? para eso nos pagan aparte exactamente exactamente bien ahí bien dicho así que bueno bueno ahora que ya nos escuchamos todos lo que estaría bueno yo ahí por los nick que estoy viendo nick hacker obviamente ninguno se pone Juan Alberto Badía viste todos se ponen pingocho para mí es uno de los mejores pero seguramente también exista alguna gente en la banda del chat que no los conozca al grupo de Vacuante Argentina entonces estaría bueno que nos cuenten que es Vacuante Argentina y que tiene que ver ustedes con Vacuante Argentina ¿no? también ¿quién agarra la posta? bueno comienzo una pequeña intro la Vacuante Argentina nace aproximadamente si no me equivoco en el 2019 lo lo comenzó el mago con con Yamila hicieron armaron en ese momento un pequeño grupo de Telegram y con el pasar del tiempo nos fuimos sumando a la organización bueno Javo Adri Gonza Mauro y yo y bueno hoy ya somos creo que estábamos por llegar a los 500 no 600 600 perdón en el grupo de Telegram así que vamos a hacer el chivo el que no esté faltan 4 si hay alguien en el chat no está métanse al Telegram de Vacuante Argentina por favor que queremos llegar a los 600 en este vivo ¿no? quiero un invite ahí con el link en este mismo momento no te lo vas a poder no lo vas a poder pagar pegar pasamelo por alguna parte por Telegram así yo lo pego el pasaporte de Telegram ahí va dale que llegamos vamos vamos que llegamos si le hace perdón pero quería hacer ya que faltan 4 chicos vamos a publicar clarísimo viene como anillo al dedo y y bueno nada la idea es como siempre pasa en la comunidad es ayudarnos entre todos hay gente nueva gente con con poca experiencia con mucha avanzados hay de todo y la idea siempre es cumplir con el hecho de comunidad y ayudarnos entre todos y esto nos abrió puertas a hacer diferentes tipos de eventos hemos participado en el Google Antispace hemos hecho nuestros propios eventos la Meet for Shell en el cual nos juntábamos a hacer Google Antipace a diferentes empresas y sobre todo compartir hacer amigos un poco de networking y que todos se lleven un poco de aprendizaje y ayudarnos entre todos bueno y para los menos experimentados por las dudas porque capaz que dicen bueno Backbonte Argentina es el nombre viene de algo ¿no? ¿qué es el Backbonte? por las dudas si hay alguien que no sepa qué es el Backbonte le podemos comentar qué es vale genial sí el Backbonte básicamente es una modalidad en donde se cobran recompensas por encontrar vulnerabilidades en diferentes scopes que las diferentes empresas y organismos ponen a disposición para que hackers siguiendo ciertas reglas o policies puedan hacer tareas de seguridad ofensivas encontrar vulnerabilidades y cobrar recompensas por reportar esas vulnerabilidades con sus diferentes criticidades y hablas de bounties digamos bien perfecto y lo bueno de esto también es que el hacker está como protegido ¿no? porque antes el problema que teníamos los hackers cuando encontramos vulnerabilidades es que algunas leyes te podían llegar a culpar de que estabas haciendo algo en contra de la ley porque no estabas dentro de ningún marco legal y entiendo que cuando vos entras o te sumas a un programa web bounty o un BDP que es otra de las cosas que se hacen hay un marco legal que a vos te protege de poder tirar un endmap a un servidor y que no termines preso ¿no? Exactamente antes era totalmente diferente era ojo a gusto personal era otra adrenalina la que se vivía olvidate cuando levantabas el mail al coso y decías por favor que del otro lado no haya un hijo de puta que no entienda lo que le estoy queriendo decir que en realidad le estoy queriendo ayudar ¿no? Hemos recibido apretadas de todo índole obviamente y toda la previa a eso o sea que no se te caiga la VPN que no quede tu IP pegada y cuando dabas el enter que que pasa acá o sea era todo otra otra cosa pero pero bueno nada me parece que abrió el mundo a elegir che a qué empresa puedo analizar sea cual fuese lo hago de forma legal aprendo y y me parece algo bueno y importante de poder destacar que nada nosotros por lo menos a mí me costó mucho dar el primer paso en esa primera entrevista de laburo cuando con qué experiencia tenés y era decir ninguna o decir medio ahí esquivando lo legal con ilegal y hoy hoy te metes en el bucón y cargueaste las empresas más conocidas y tenés un currículum que es tremendo entonces creo que es muy positivo y eventualmente tal vez te llevas algunos algunos dólares sí totalmente totalmente bueno hay algo que ahí comentás Lea que para mí está buenísimo que antes el hacker el que era on demand digamos que estaba por su cuenta y que capaz que le reportabas a una empresa o algo no tenías forma de demostrar lo que hacías viste y te daba cosa decirle a alguien no bueno la realidad que le pegué a McDonald's y le encontré vulnerabilidades y ahí primero no había un marco normativo que te protejan vos no sabés con quién estabas hablando capaz en una entrevista de trabajo y no te podías sentir libre de decirlo y hoy lo que yo veo ya lo veo en LinkedIn y me parece fantástico te pegan el link de mucho hack de vos que es por donde empieza todo el mundo y vos podés ver el perfil de la persona público y los puntos que tiene y después abajo si ya empieza a trabajar de eso de tu forma freelance te pegan el de HackerOne el de Background y como es que se llama el otro Integrity lo más conocido te pegan en el perfil y vos ves ahí la experiencia y en qué programas está y mejor currículum que eso imposible para un hacker hoy en día olvídate además el amparo que te da y eran tareas que uno también ese tipo de research requiere mucho tiempo de laburo muchas veces y que además de ser bien recibido tenga su resarcimiento económico cosa que antes no pasaba era bastante raro también está buenísimo y eso se utiliza mucho el Hall of Fame se utiliza mucho en el nivel currícula y demás para poder mostrar a las empresas que ayudaste a mejorar la seguridad básicamente chicos tengo noticia paren perdón que los corten ya te dejo Lea acaban de llegar a los 600 me acabo de ver permiso me saco los lentos J.BitCypher es el miembro número 600 de Telegram de cosas así que gracias ahí pero síganse sumando no es que queríamos llegar a los 600 así que vamos muchísimas gracias por el apoyo chicos Lea perdón te corté pero estaba bueno comentar eso ¿no? bueno pero no no quería sumar que es muy importante esto que decimos que fueron comentando porque hoy por hoy o sea y me pasa a mí de estar del otro lado que quizás en algún momento me ha pasado tener que ver algún currículum y eso es clave o sea hoy tenés un montón de plataformas tenés las plataformas como bueno todas las que son de BookBanti en donde netamente vas a tener ahí un te va a dar un chat como un expertise detectando directamente vulnerabilidades en empresas después tenés las plataformas de práctica como dijeron hack de box etcétera donde decís che esperá esta persona le dedica el tiempo estudia practica va avanzando porque eso te da puntaje te da nivel o sea entonces decís esperá si este pibes me presenta esto digo che está buenísimo y después otra cosa que me parece muy importante son los proyectos personales que tengan totalmente scripts aplicaciones o lo que sea que hoy te levantás tu GitHub ponés tu proyecto y yo del otro lado puedo entender lo mismo la dedicación que le metés en el tiempo libre cómo armás un script cómo lo presentás o sea ya con eso me diste esos links y ya es un currículum de la puta madre eso también quería decir de la comunidad que es una locura que hayamos empezado éramos poquitos y ahora ya son 600 personas ahí muchos online todo el tiempo y además ahí hay un hacemos a veces ponemos le llamamos viernes de tools y demás o sea eso está muy bueno eso lo estuve viendo últimamente hay una una transferencia de conocimiento importante preguntas si alguien está trabado con algún bug salen muchos collabs nos compartimos scripts como dice Lea entonces es una locura ver cómo creció y bueno eso toda la gente nueva que se sumó y todo lo que avanzaron a velocidad de la luz la gente que empezó hace muy poco es increíble o sea gracias a eso también a la motivación el hype de la comunidad y toda la transferencia de conocimiento bueno eso es tremendo lo que comenta Jago es a ver nos pasó que cuando arrancamos en la comunidad primero que hasta hace muy poco literalmente no nos conocíamos ninguno de nosotros nos conocíamos y de poco nos fuimos sumando nos ayudamos entre nosotros y hoy en el caso nuestro bueno somos partícipes de la organización pero los chicos tenemos ya muchos amigos que están en el grupo y no hacían bucuante y de golpe empezaron a hacer y les está yendo muy bien nosotros apenas teníamos una cuenta creada de HackerOne y con suerte un bug reportado y hoy creo que fueron no sé ya tres años y la comunidad los bounty que sacamos las charlas que hemos dado cosas que antes de esto no no todo lo teníamos entonces esa ayuda y ayuda motivación entre todos fue que todos podamos crecer al mismo tiempo y al ritmo de cada uno pero todos con la ayuda de cada uno de nosotros y eso se ve un montón en el grupo yo lo veo desde el principio cuando me sumé que ahí bien comentaste que fue hace un par de años me acuerdo del primer evento éramos 20 creo y encima éramos 20 y no había zapatillas y algunos habíamos llegado zapatillas y nos conectamos con las zapatillas que teníamos nada fue muy bueno y ahí yo dije este va a ser un buen grupo porque había buena participación de todos y con muchas ganas de ayudar al otro había alguien que no sabía y nada iban y le ayudaban hasta me acuerdo un evento no sé si ahí me van a dejar contarlo está en el chat pero bueno una persona fue sin notebook y alguien le dijo toma usa mi notebook a ese nivel entonces yo cuando vi eso esa fue la segunda reunión que hicieron me acuerdo y en la segunda reunión pasó eso y dije ah bueno esto es buenísimo y se ve en todo en el grupo de tele eran cuando hacen los collabs de las vulnerabilidades y todo eso y hablando un poco de esta cooperación se bueno ahí Sudaka fue que me acuerdo de eso ahí fue donde lo conocí a Sudaka hablando de todo eso podemos comentar un poco los eventos los eventos que fueron haciendo que ahí en los eventos es donde se aprende un montón también más allá de que hacen eventos especiales para pegarle alguna u otra empresa especial algún programa o algo creo que hay mucha participación de todos y mucha ayuda así que estaría bueno que nos comenten los eventos que hicieron por ejemplo que ya hicieron el año pasado y que van a ser que hicieron este año ¿no? Colla si del año pasado mirá justo de esa que comentás a un salto al año pasado Ecoparty Back Bounty Space presencial post pandemia primera vez presencial e hicimos un día completo de de un espacio para 200 personas que había gente sentada en los pasillos en cualquier parte fue una locura compilamos algo así como los mejores Back del año el perro abrió el Main Stage B con su con su Bounty que metió en la Pound to Own que fue una locura el Back ese una RCE a a Teams y y bueno después todo el día de charlas de 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 los que fueron en nuestro modesto jugar los Bags los mejores Bags del año las mejores vulnerabilidades las más entretenidas así creativas y eso ya fue una locura después Lea que fue que hicimos hace no tanto hicimos la la quinta juntada fue la 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 quinta edición ¿cuándo fue? en mes fue en marzo porque yo no pude ir me acuerdo porque yo tuve tenía la venta de aviación en General Rodríguez y no llegaba exacto fue en marzo fue en marzo auspiciada por por Kavak por bueno eso también por Ecoparty por los chicos de Artsec por Edu de de Burp Bounty y este y la verdad que bueno a todos a todos los que aportaron siempre la mejor buena onda para hacer los eventos en ese caso la empresa nomás se copó con el lugar y un montón de otras cosas más pero elegimos votamos en comunidad programas públicos había tres BDPs de automotrices por ser justamente Kavak y un hoy en día este infame programa público de Mario porque pasaron cosas y ahí bueno creo que también está bueno esa es la parte de la dinámica de hacer una pequeña competencia interna molestarnos potenciarnos al mismo tiempo los unos con los otros y después ahí en el evento ver qué pudimos sacar con qué nos trabamos o sea contamos lo bueno lo malo este compartimos frustraciones de triage de 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 lo que sea así que este también salió muy bien totalmente totalmente bueno ahí hay una pregunta por el chat esperen que la quiero leer bien me saco un poco los lentes porque si tengo un chat grande si no acá no llego a leer pero que están preguntando si vale la pena comprar la licencia de bursuit la profesional acá yo voy a dar mi punto de vista y por lo que dicen la mayoría todos dicen que el primer bounty la plata tiene que ir a comprar la licencia de bursuit ¿por qué? porque es una de las herramientas fundamentales también tienen otras obviamente pueden usar SAP pueden usar un montón de otras pero usualmente todo el mundo está usando bursuit y entonces cuando vos querés aprender algo es más fácil que venga alguien que ya lo está usando y te lo explique en bursuit y aparte la pro te da mucha más facilidad de poder llegar a encontrar bugs o vulnerabilidades más rápido porque hay ciertas cosas que la pro te habilita que con la community tenés una limitante de cantidad de requests si no me equivoco exacto así que nada ese es mi punto de vista no sé qué opinan ustedes se lo merezco sí exacto es tu herramienta principal sobre todo o sea es lo que decís vos es lo sabes todo el día y es lo que necesitas en primera medida ahora si no lo recuerdo hay un uno de los premios de reputación de HackerOne es la licencia sí tal cual sí aparte recordemos que la licencia es más cara del universo al contrario 500 ahí dice Adri nosotros que trabajamos en seguridad con los valores que salen las cosas en seguridad ir por una por ese tipo de licencia no no es mucho creo que te dan con la licencia que compras para poder usarla en tres máquinas o una cosa así por lo cual ojo al piojo si se juntan tres personas cuatro compra uno y reparte exacto knife claro vale la pena aclarar otra cosa dos cosas sí es como como dice sepa te va a dar la posibilidad de no tener limitados los requests y demás y de cualquier forma hay hackers tremendos que reportan con la community porque la verdad que a veces 20 30 requests te alcanzan para para demostrar un chain increíble y lo siguen usando así que pero está bueno como dice sepa si te vas a dedicar y te vas a poner tiene una una cosa que es clave y diferencial que permite guardar la versión pro guardar el proyecto que la community son proyectos efímeros temporales este eso me parece que está bueno también porque en algún momento querés parar seguir y tenés todo igual que como lo tenías si se te cierra perdiste en el community pero pero sí este está bueno bueno a ver como todo no pueden empezar con la community la van a aprender a usar pueden empezar haciendo sus primeras pruebas quizás ahí por dando vuelta hay cosas alternativas que no la vamos a mencionar acá pero se llevan al al primer bounty eso que estás diciendo en el chat yo no lo banco no lo banco en el lux no 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 si no la pones usa open source es así es fácil exacto o sea hay que hacer cosas ilegales si no no te sumes a un programa de bug bounty y pegale sin sumarte es un gran aliado es un gran aliado y tiene un montón de funcionalidades que están geniales así que está bueno devolverle un poquito a burb que tantas alegrías nos da a ver de alguna manera con todas las herramientas que hay es la por así decirlo puedo estar equivocado pero es la única que que digamos vas a estar pagando y la vas a usar siempre o sea no va a haber un día que no la uses o sea yo que estoy en Red Team ya hará más de 6 años prácticamente o sea hace 6 años que todos los días en todas mis horas utilizo burb o sea después están los adicionales y bueno pero igual para aprender gente no necesitan comprar la pro para aprender lo pueden hacer tranquilamente con la versión community y les va a sobrar así se lo digo como decía Jago hay pros que reportan con la community imagínense todo lo que se puede hacer el tema es que dependiendo lo que quieran hacer capaz que tienen algunas limitantes pero no es que no se puede usar la community después capaz a ver aparte un crossite te lo pueden llegar a pagar 500 dólares un crossite que lo pusiste bien 500 dólares que podés sacar con la dev console y algo para aclarar por las dudas es que la diferencia principal es como dijeron ustedes podés guardar el proyecto tenés el intruder para poder mandar más requests y en más múltiples requests en poco tiempo tenés determinados plugins que necesitás o sí de la profesional ahora hay que decirlo por las dudas el análisis manual que uno va a estar frenando el request probando tal cosa lo vas a hacer en la community y en el pro no por comprar el pro te vas a sacar vulnerabilidades que antes no podías te ayuda desde otro punto de vista con más plugin esto de guardar los proyectos etc pero por eso decía para empezar puede empezar por la community los primeros bugs los pueden sacar con la community pero si pueden vayan al pro y como decía fuera de joda se pueden juntar entre dos amigos dos colegas dos o tres y bien literalmente se pasan la licencia y hasta tres computadoras lo podés tener instalado sí está bueno nada me pareció importante la pregunta porque es una pregunta que se suele dar en todas partes cuando se habla de la licencia pro así que nada bueno entonces estábamos hablando de la eco party que tuvieron el village que estuvo explotado dieron un montón de charlas que yo fui saqué fotos explotado también estuvo muy bueno mucha gente interesada en eso creo que cada día hay más gente trabajando freelance en bug bounty obviamente porque se paga en billete de extranjero y no en billete de monopoli y después tuvieron la de Kavak bueno la de Kavak yo le digo la de Kavak porque fue el sponsor main sponsor y los ayudó a hacer el evento pero la realidad es que el evento es de ustedes de Bago Conte Argentina y después tuvieron otra más ¿no? otra más una hace poco el live hacking event de Mercado Libre que bueno justo tenemos el swag acá del evento y bueno salió también este SC organizado por Meli con HackerOne clásico live hacking event en donde se hackea el scope una semana antes aproximadamente se recibieron invitaciones a través de la plataforma y bueno una vez aceptada la invitación dieron kickoff una semana antes pasan cosas particulares en los live hacking event dos cosas muy interesantes para remarcar es la primera que la tabla de Bounty suele ser diferente con digamos más alta vamos a decirle después también que el scope suele ser un poco más ampliado se aceptan cosas que por ahí en el programa que está en marcha no se aceptan y por último que tiene un triaging más ágil casi que en vivo y casi que en algunos casos en el propio evento de face to face terminar de cuadrar los bugs y los reportes así que salió realmente muy interesante también el de Meli eso está muy bueno está muy bueno a ver vos me compartiste un leaderboard que es de ese evento de Meli exactamente mientras abriste la escena ahí estaban pidiendo el porque era infame el programa de Marriott en la Mid for Shell bueno se pagaron en algunos casos muy buenos bounties y en otros casos hubo mediaciones cambios de reglas de scope había muchos que lo habían contado anticipado eso todo muy raro todo raro de repente hay cosas que sí tomaban cosas que no tomaban y bueno yo me enteré que de repente descubrieron algo y de repente lo pusieron como que estaba excluido del target y cambiaron la política ahí justamente fui yo uno de los de los que estuvo haciendo estábamos en collab con Adri haciendo algo sobre Marriott muy interesante high crítico y en el mismo en otro en el mismo host que que otros hunters habían ya sacado bounties incluso en el caso uno o dos días antes y y literalmente bueno nos quedó siempre la duda si lo cambiaron porque le estábamos pegando mucho no creemos algunos creen que sí otros que no y me va a quedar en la leyenda de eso claro este y bueno este resultó que que no nos tomaron el bug y ya terminó la mediación y no nos tomaron el bug quedó cerrado como informativo este por cuestiones bastante inexplicables del programa y está bueno también o sea quería hacer un pequeño escala ahí porque gran parte también de hacer bug bounty es mucho de esto hay aprendes comiéndote un montón de duplicados aprendes comiéndote un montón de informatives teniendo que a veces bancarte las reglas del juego que están ajenas a lo que uno puede controlar y bueno es controlar esa frustración y seguir hackeando es parte de ser hacker en este rubro bueno algo que siempre comentamos acá es que no solo bueno yo lo hablo desde la parte de red team que trabajé muchos años en red team hoy trabajo con equipos de red team también pero no solo es importante encontrar el bug sino lo importante es reportarlo bien y acá en el bug bounty es importante un buen reporte para generar la menor cantidad de interacciones o la menor cantidad de ¿cómo decirlo? sí de interacciones con el triager dejarle bien claro al triager mira encontré esto acá 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 ¿no? eso es importante no solo el bug técnico sino el reporte sí es una mezcla de cosas porque yo como decía al principio hace ya más de tres años que que soy triage y a ver siempre digo lo mismo o sea somos todos humanos entonces el que reporta y el que lee el reporte y estamos con mil cosas a la vez y a veces se te puede escapar algo en el reporte o a veces se te puede escapar algo cuando lo estás leyendo me ha pasado muchas veces tener que pedir más información porque no entendía el reporte o sea tan claro como eso se lo leía no lo entendía quizás era una vulnerabilidad que no conocía o que nunca había explotado entonces era nada generar un chat y era che pasame más info ayudame a reproducirlo porque al fin y al cabo si vos me ayudas a mí te voy a poder dar el backbario si no me estás ayudando no puedo después de estar al revés me ha pasado que quizás bajé una vulnerabilidad una criticidad porque no la interpreté como me lo habían dicho al cual me han respondido che pero por tal motivo y tal cosa es así es verdad tenés razón y la he levantado me ha pasado que primero los generalmente los reportes primero pasan el filtro de H1 no ha pasado que la gente de H1 ha cerrado reportes y yo lo he tenido que abrir ha pasado que gente de H1 me ha pasado el reporte y le he tenido que decir no y se lo cerré hay de todo lo que si banco y siempre lo voy a decir es hablémoslo como 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 si fuese cualquier otra persona es hablando se entiende la gente ahora si hay cosas raras como decía Javo recién digo si yo te reporto algo hoy y vos mañana me cambias la policy no me puedes venir a decir mañana no te lo tomo porque yo te lo reporté cuando la policy todavía estaba eso entonces y si el hunter yo te lo estoy explicando y no me querés escuchar y me decís que no ahí es donde ya empiezan esos roces o esas cosas medias oscuras donde bueno efectivamente este programa y no está sirviendo tanto que están haciendo lo que quieren porque me ha pasado a mí recibir reportes hoy por determinado motivo hemos tenido que dar de baja determinada parte de la policy pero si esa persona el reporte entró antes del cambio está en todo su derecho en cobrar el bounty y que yo se lo acepto porque es cada ticket tiene un horario y una fecha y lo mismo las actualizaciones de policy lo que tiene bueno Lea es que vos estás de las dos partes tu trabajo es el triager y vos haces del otro entonces escucharte a vos es buenísimo porque tenés las dos caras en una misma persona y eso está muy bueno y aparte del lado del hacker que publica o reporta está bueno saber todo esto porque también tiene conciencia de que como vos decís del otro lado también hay personas aunque dudamos si Stile es una persona todavía o un robot pero bueno eso es lo que también aclaro del evento de Meli justamente que terminó con un gran leaderboard y muchos miembros de la comunidad rankeando increíblemente fue competencia con Brasil con Uruguay unos bugs zarpadísimos ahí se pueden ver y ahí sí el equipo de triaging de Meli poder hablar con un triager y explicarle lo haga así en vivo es algo que no se suele dar en el día a día de un hunter que está tratando a través de una plataforma nomás y está muy bueno porque se puede trabajar mucho más rápido y bueno ahí nada que decir el ninja para variar destrozando el líder ahora al medio y digamos siempre siempre ahí presente bueno a Mario Bro de Brasil quedó segundo es un animal un god level total lo que saca increíble y bueno nuestro queridísimo Lemon de la People el Lemon of Troy metiendo una buen tándem de vulnerabilidades que High le subieron a críticas algunas que estaban como High y bueno ahí abajo un montón de miembros de la comunidad el mago Gamba la rompió toda Gamba hubo gente que Alexis que le entró al al aparatito al al post de Mercado Libre ¿en serio? sí fue el único que sacó fue el único que sacó una vulnerabilidad en el así física y salió como la más novedosa también se ve ahí abajo este así que increíble y bueno chicos compañeros de trabajo míos Gena Santi de Uruguay y increíble Nico la verdad y bueno ahí se puede ver también lo que se repartió en premios y y si si ordenas arriba tenés como unos filtros también si ordenas este podés ver por país a lo último ahí ves como el ranking total de fue una especie de libertadores le llamamos nosotros este Argentina Brasil Uruguay fijate la diferencia de puntaje si algunos que tenían mal configurada la cuenta de HackerOne pero se colaron ahí unos unos gringos este encubierto pero pero la diferencia de puntos una locura muy contentos se nota mucho en la comunidad la verdad si no solo dos puntos sino también la cantidad de reportes y bounties exactamente se pueden ver ahí también en la original cuántos reportes de más y ahora en este mismo momento está habiendo un evento de HackerOne digamos en Los Ángeles creo y a todos hackers de primera línea y mirá que hablamos por suerte hoy en día ya a veces tenemos trato con con hackers del top 10 si se quiere y siempre mandan más de los que te terminan tomando como válidos y triageando o sea eso ya te tiene que decir algo o sea vos tenés que reportar reportar todo lo que te parezca que es riesgoso fijate ahí incluso este hasta en los primeros puestos siempre hay mucho más reportes que los válidos y eso significa este trabajo de investigación dedicación del researcher y bueno que por ahí en ese caso no terminó cuadrar el impacto o algo como decía como decía Lea pero bueno en este caso son válidos o sea en el ranking aparecen los válidos bueno pero todos los válidos se pagaron por lo que estoy viendo acá porque reportados 16 pagados 16 57 así que unos genios porque esto fue este fin de semana si no me equivoco sí exactamente el sábado terminó después de una exenta semana de hacking muchos hackeando en altas horas de la noche en el evento en el propio evento este también así que es divertido ahí comemos desayunamos acá al costado pueden ver las fotos también hay algunas fotitos del evento nos reímos se llaman tenemos swag para compartir bags para charlar así que es siempre una buena oportunidad sí encima se aprende mucho aprovecho también ahí la oportunidad porque ha pasado por ejemplo en eventos que hicimos nosotros en donde muchas veces nos han preguntado che puedo ir o no conozco mucho o no sé o no tengo compu o no tengo tiempo y para qué voy a ir y hablo de mi experiencia yo participé acá en el evento o sea fui y o sea participé físicamente digo no activamente ahí hackeando porque estaba con otros temas y no pude pero ir y conocer gente y estar ahí te lleva te llevas un montón de experiencia porque aprendes de los que están ahí de los que participaron sacas experiencia preguntás me llevé un montón de tips también para mí por ejemplo y literalmente no toqué la computadora o sea no es requisito principal el tener que ir que sepas o que tengas experiencia o lo que fuese es son diferentes etapas en donde vas pasando escalón a escalón por así decirlo quizás en este evento no encontrás ningún bug quizás en el otro sí o te llevaste alguna experiencia algún tips para después probarlo en algún otro programa ahí lo que marcaba Javo recién esto que decía que una persona te manda tantos reportes pero los válidos son menos eso es parte del ejemplo de lo que es el bug bounty o sea va a pasar no es que tiene que ser una desmotivación no al contrario tenés que encontrar la motivación ahí de que los que te toman como válido te los pagan y bien no digamos te tenés que motivar en lo positivo no quedarte en lo negativo porque hasta el trabajo bajo dependencia tiene cosas negativas aunque vos todos los meses cobres a fin de mes también tiene cosas negativas durante el mes tal cual y es parte del proceso o sea uno y a veces es en el programa en el que estás participando quizás reportaste un duplicado y no te lo pagan ni te lo cierran y y bueno ojo no es para verlo mal porque buenísimo llegaste al bug eso es lo que queremos como hunter llegar al bug ahora fue duplicado por dos opciones hubo un hunter que lo encontró primero claramente y dependiendo el tipo de empresa quizás son lentos en resolver quizás en una vulnerabilidad baja por lo cual no necesitan resolverlo en horas puede estar quizás un bug de seis meses porque si es baja quizás no es insignificativo o también te hace conocer el programa en sí pará che tengo un crítica duplicado ¿cómo puede ser que un crítica duplicado? bueno cada programa va a tener quizás lo suyo pero eso te hace también vuelvo a lo mismo que no desmotive llegaste a la vulnerabilidad y después te hace aprender determinados informativos que me ha pasado a mí ya no los mando más porque al principio digo che esto me parece que es una vulnerabilidad por tal y tal motivo informativo bueno lo mando de nuevo informativo bueno la tercera cuarta ya aprendí que ese tipo de vulnerabilidad en un programa de buguanti tal vez no aplica por ahí si aplicaba a veces en un pentest nada es parte del aprendizaje pero todo eso es un proceso Lea digamos a vos te llevo un proceso y no cada uno que se empiece a meter en eso va a ir recabando esa experiencia y ese proceso ese conocimiento le va a dar las herramientas y ahí como bien dice Lemon en el chat hay tantas estrategias como hacker ¿no? digamos que otros hagan unas cosas no significa que vos no puedas hacer las cosas diferentes al contrario todo el mundo hace todo diferente ¿no? hay gente que reporta 3400 cross-site scripts y que vos decís bueno pero cada vulnerabilidad capaz que te lo pagan 50 dólares los cross-site en algunos programas y capaz que ese chabón apunta a ganar mucho de 50 dólares y hay otro que apunta al de 70.000 dólares directamente y te reporta uno solo en vez de 50 son estrategias ¿no? y algo clave en ese comentario que hiciste no nos queramos comparar con el otro sobre todo en las cosas yo hay cosas que sé o Javo hay cosas que él sabe que yo no la experiencia que tiene Adri y el resto de chicos o sea cada uno tiene su experiencia son tiempos diferentes entonces no me ha pasado a mí lo hablo porque me ha pasado a mí desde más chico donde quizás entre comillas comparaba y decía quiero ser como tal persona o che mira este es lo que está logrando o cuándo voy a llegar y en realidad el proceso es interno y es de uno si hoy soy bueno con los cross-site voy por el camino del cross-site y quizás mañana aprenda una nueva vulnerabilidad pero no mirar y decir no quiero sacar ese RCE de 50 lucas y hoy no lo sé todavía no conozco bien esa vulnerabilidad o él tiene otra experiencia entonces ir de a poquito cada uno en su rubro por así decirlo si esta vulnerabilidad te gustó encararle por ese lado y así de a poco y nada y al pasar el tiempo uno mismo va a ir mejorando y llegando a esas pequeñas metas que te podés ir poniendo de a poco totalmente totalmente ¿Cabo? ¿Algo que agregar? Es lo lindo del hacking también o sea hay algo más autodidacta que el hacking hoy en día históricamente entonces eso ponerse como dice Lea cada uno tiene que a un RCD para mí llegás no es que quizás te lo ponés como voy a buscar un RCD sino que abrir el camino hacia una vulnerabilidad crítica es todo un proceso que incluso otros siguiendo el mismo camino por ahí no llega a la misma vulnerabilidad o llega a otra entonces creo que yo es parte de eso de entender por eso hay mucho colaborativo mucho los bugs que sacamos en collab muchas veces tienen esa esencia tienen la esencia de yo sé que Lea es bueno en algo Adri y yo quedo hasta ahí o estoy cansado o ya no le encuentro a la vuelta y hago una colaboración para ver si lo puedo escalar para ver si hay otra idea otra payload que se le ocurra entonces básicamente es eso no es una tool no es un método no es un un youtuber en particular un streamer no es un son todos whatever works o sea es básicamente eso lo más lindo del arte del hacking me parece que es eso es lo que más me apasiona o sea puede venir cualquier cualquiera de los chicos que por ahí arrancó y empezó a ver ciertas cosas y lo conectó de otra forma y ahí tenés casos como Nico y demás bueno por eso los collabs también por eso los collabs ayudan un montón porque a veces viene el de afuera y te dice che no probaste esta técnica en vez de ejecutar así ¿por qué no ejecutas así? ¿por qué no pones este carácter? y capaz que vos estabas centrado ahí en tu vista de caballo porque estás recomprometido ahí y viene otro y te dice ah y de repente se te abre un mundo ¿viste? es una locura eso es súper efectivo y otra cosa que pasa que me fui dando cuenta con la experiencia es que parece una boluda pero yo que voy a decir pero cada uno encuentra lo que busca ¿a qué voy con esto? que es muy diferente el buco anti al pentest como nosotros nos conocemos que venimos de de reptim y demás donde te dan un sitio y tenés tantas horas y lo analizás por todos lados a veces en el buco anti y como decíamos recién por ahí te especializás por así llamarlo en alguna vulnerabilidad y estás buscando esa vulnerabilidad me pasó hace poco que por ejemplo que fue la semana pasada si no me equivoco le reporté tres vulnerabilidades al departamento de defensa y y no fue casualidad yo tenía yo una vulnerabilidad en mente que tenía un CV asociado y busqué el parámetro y hice un good work y lo saqué o sea estaba buscando esa vulnerabilidad la quería encontrar entonces a veces dependiendo de la experiencia de cada uno te vas chocando con esas cosas es decir te gustan los crossites sabes cómo buscarlos qué payload poner si te chocaste con un WAF cómo quizás va a pasearlo o lo que fuese entonces analizando el sitio viendo los parámetros vas a estar probando esos payloads entonces si estás buscando crossites y no vas a llegar a un IDOR por ejemplo es clave eso eso que dice el ADRIE también una balanza que a veces pasa si vos focalizás en qué estoy buscando posiblemente llegues a eso sin duda con ADRIE nos pasó bastante eso haciendo pentesting se saca una vulnerabilidad que te gusta o que decís mirá que loco esto y de repente la empezás a sacar en otros lados porque estás ya como que querés pegarle a esa técnica y la empezás a ver en qué scope la sacás esa es la inversa bueno Slifer pasó por acá y nos contó que es un miembro de Backpoint Argentina justamente nos comentaba eso él se dedica a un tipo de vulnerabilidad se hizo programitas para ese tipo de vulnerabilidad y encuentra de esas y le va bien encontró su técnica también ahí es conocerse un poquito y decir bueno a mí me está yendo bien con esto apunto para esto ahí Frantan nos hizo una pregunta que es bastante interesante creo que tiene una respuesta rápida pero bueno podemos opinar ¿cómo trabaja en la frustración cuando no encontrás nada? ¿algún tip? mi respuesta rápida y simple es te tenés que conocer a vos mismo porque frustraciones vas a tener en tu vida entera digamos en tu vida te vas a encontrar con un montón de frustraciones el Backpoint es una partecita que es tu trabajo pero en tu trabajo bajo dependencia también vas a tener frustraciones capaz que vas a pedirle a tu jefe un cambio de señor y te dice no y eso no te va a frustrar es lo mismo no cambia mucho el tema es que hay que conocerse a uno mismo y decir bueno nada me conformo por ejemplo yo lo que hago para afrontar cualquier tipo de frustración pienso de esa situación las cosas buenas no me quedo en las cosas malas entonces vos capaz que no encontrás nada pero no te estás dando cuenta que estuviste 6 meses no encontraste nada pero que aprendiste un montón de cosas conociste un montón de gente si fuiste a un evento entonces quedate con lo bueno no te quedes con lo malo creo que esa es mi forma de ver las cosas pero como digo cada uno me parece que tiene sus propios tips ¿no? Lea, Javo es por ahí o sea no nos olvidemos que el hacking y más aún el bug bounty que son empresas que están súper mega maduras en programas públicos están muy maduras respecto a ciberseguridad vivimos en una rendija del menos del 1% de chances de sacar algo siquiera y dentro de eso todo el resto como decís a veces es frustración pero es verle el lado bueno a todo lo que estuviste probando y todo lo que te llevó a aprender a mejorar esa técnica toda la enseñanza y la próxima vez probablemente te ahorres un montón de pasos que esa vez probaste al pedo si se quiere o intentando sacar algo y refines y después bueno para para ahí te reformulo no es al pedo si vos intentaste porque seguramente en esos intentos algo aprendiste o una experiencia te llevaste porque la próxima vas a saber vas a decir che esto no lo pruebo porque ya lo pruebo aprendiste que era aprendiste por ahí que era que no era necesario hacer ese paso y probas con otro paso pero justamente es la enseñanza de seguir intentando y lógicamente eso manejar la frustración como vos decís como cualquier otra cosa de la vida en este caso más aún como te puede pasar en cualquier trabajo estás exponiendo un reporte de una investigación tuya básicamente estás reportando algo y obviamente muchos no está bueno que te digan esto no está mal o yo no lo veo tan así o por todo este tiempo que le dedicaste por ahí te vamos a dar un informativo y nada más pero eso tiene que exactamente eso tiene que ser el alimento para el try harder obviamente de seguir hackeando y seguir yendo por ese objetivo ahí Andy nos dice vas al chino y tenés frustraciones es verdad y Sudaka la mejora y dice vivís en Argentina vivís frustrado ese es nuestro secreto capaz que los argentinos no van bien con el mamón y por eso y yo lo digo siempre o sea acá Argentina tiene un nivel de hacking últimamente que es una locura global la verdad o sea sorprende y en parte debe ser por eso porque nos aprendemos a arreglar con como va cambiando todo ¿sabes lo que yo veo Javo? que pueden estar de acuerdo o no en la Argentina tenemos comunidades donde la gente se comparte cosas y en otros países capaz que son más celosos de compartir no lo hacen si no hay nada a cambio yo lo que veo acá es que el argentino más allá de que capaz que estamos para el culo si alguien viene y te pregunta alguien algo lo ayudás ¿entendés? y esto me pasa con las reuniones de ustedes cuando empecé y todo eso es como que hay mucha ayuda y creo que eso es lo que mejora el nivel de hacking totalmente es nuestra naturaleza el asado de los mates y se traslada también a esto creo yo culturalmente nosotros nunca tuvimos nada fácil entonces o nada simple entonces te la rebuscás como sea vas aprendiendo y nada llegas a cosas piol totalmente bueno ahí preguntan si va a quedar el video on demand sí, sí, sí va a quedar chicos me autorizan después a subir el video a YouTube porque creo que dijimos bastantes cosas importantes que les puede servir a gente por supuesto buenísimo así que también la semana que viene está en YouTube así lo pueden ver porque creo que la experiencia de ustedes por eso a mí me gusta hacer este canal yo es como que soy un chupasangre va a quedar mal pero bueno es así si me quieren gastar me gasto me gusta agarrar los conocimientos de ustedes las experiencias de ustedes y compartirlas con las demás me gusta hacer ese medio porque creo que la experiencia de otros nos ayuda a crecer es lo que hablo de como unidad entonces nada por eso me gusta dejar los videos también para que el que no pudo subirse al vivo y participar en algún momento si le interesa lo vea y por ejemplo que pueda haber alguien que quiera empezar con esto que puede ir a una meet for shell sin necesidad de ser un super hacker sacador de bounties de 50 mil dólares al cual así que bueno es la idea está activo el chat está activo el chat bueno ahí Lemon nos dice que yo creo que la frustración es al principio cuando recién arrancás después con el tiempo te das cuenta que es algo de todos los días sí seguramente al principio debe ser la peor etapa de frustración terrible hay una curva terrible y si uno se sigue chocando con esa pared de hecho Adri justamente es o sea el collab no es solo digamos de conocimiento de hacking es de motivacional para mí en mucho sentido entonces a veces tipo te levantás con ese informativo no sé trinté toda la noche lo pude sacar y por ahí viene Adri no sé Lea el Mago el que sea y es como no dale onda ponete vas a ver sos crack probate otra cosa es como literalmente nos 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 manijeamos y nos hypeamos a seguir pegándole este así que el collab también creo yo que viene por ese lado viene por por el me ha pasado con muchos en el evento anterior con Nico justamente que viene y me muestra un bug y me dice no sé puedo hacer esto con los QR no me acuerdo bien que era de Meli pero no sé cómo terminar de darle forma le digo y estaba así como frustrado porque lo dejaba dentro del ranking ponele que fue lo que terminó pasando después y yo le dije no pará tipo estás acá están los chicos acá o sea fijate eso fijate si podés afectar a más cosas o sea fue como que le di un par no tan técnico pero fue como un tipo tenés una hora todavía anda que los pibes te van a ayudar a sacarlo y vas a ver que sale y lo sacó y bueno terminó ahí en el top 5 la otra vez así que como dicen ahí en el chat el manijeo psicológico irle atrás y decirle dale dale que vos podés bueno ahí Mejia dice que los de Medio Oriente y los hindúes también son muchos de ayudarse en el background y mira hay que elevamos a hablar a todos esos hoy nosotros trabajamos en esto lo dijimos hace un rato todos tenemos conocimientos diferentes podemos tener la base y que ya sabemos o sea de grosso modo que es pero la motivación el conocimiento de la otra persona tirar ideas entre uno y el otro y llegas a resultados muy copados y sobre todo que en determinadas ocasiones es un laburo solitario entonces cuando lo haces así de a dos a tres lo que fuese te juntás con alguien charlás sacás tips tirás ideas y puedes llegar a resultados muy copados a mí me pasó una experiencia que tuve que di la charla en la eco party el año pasado un bounty que saqué una empresa de México fue un día antes de una de una de la que habíamos organizado y me me junté con Gonza por Discord y la idea no era tanto el collab sino justamente esto era el decir estamos en Discord charlamos vamos hablando de la vida tomando ahí cada uno algo y con la máquina y de golpe pero fue lo conté en la charla de casualidad digo pero ¿qué tengo acá delante de mis ojos? y me hice encontré que algunas credenciales de una empresa mexicana tomé a ConteCover y y era nada que ver con lo que estaba buscando y pero era esa motivación de entre dos personas charlando tirando tips ¿qué estás viendo vos? ¿qué estoy viendo yo? y eso se puede replicar en el en el día a día y ayuda pero un montón porque uno se quema la cabeza estás mirando lo mismo y estás encima con esa ansiedad de no saco nada no saco nada no sirvo para esto no sé qué no sé cuánto y quizás te juntás con alguien corres el foco charlas de otra cosa che vemos este sitio o este endpoint y de golpe sale algo copadísimo que capaz que una hora atrás no lo tenía ni pensado esa parte me encanta esa parte a veces nosotros metemos discord y cada uno está haciendo su scope haciendo la suya lo que sea o sea no estamos por ahí haciendo collab en el research que estamos haciendo sino compartiendo el momento de hacking acompañándose y por ahí estoy con algo y tipo che alguien tiene una world list para tal parámetro o cómo se corre large un con tal cosa pero cada uno está por ahí haciendo su scope o buscando sus bugs o lo que sea así que y es bastante divertido eso porque se colabora pero así como estar en el momento más que nada una LAN party por disco y bueno es la nueva es la nueva LAN party digamos hoy en día como jugar a los jueguitos jugás por internet y levantás el Discord y hablás es lo mismo pero nos acostumbramos a hacerlo remoto pero el evento para mí el evento presencial tiene algo lindo que no tiene es lo mismo pero ahí o sea además eso poder hablar con el teenager estar ahí compartiendo el rato socializando haciendo haciendo un poco de networking haciendo este compartiendo experiencias más que nada terminás hablando también de eso cuando te la pegaste que ahora te fuiste a dormir porque como llegué hasta acá en fin todo eso suma a que sea mucho más entretenido y llevadero bueno ahí hay un buen mensaje que estos son los mensajes que me gustan que dice como me animan che con estas charlas van a hacer que me quede hasta la madrugada esto es lo importante ¿no? meterle meterle y que la gente pueda recibir eso y que ustedes cuenten la experiencia las cosas que van haciendo y que dan resultado no es que se quedan hasta las 5 de la mañana hablando por disco porque sí se dieron cuenta que es una técnica que funcione así que nada en elux a meterle a meterle y no importa si sabes mucho o no sabes nada el tema es empezar a meter porque nunca vas a saber mucho si nunca empezás es así de fácil no sé hay un meme muy gracioso en la aviación que para los que me conocen en alguno me gusta mucho la aviación soy piloto y vos ves un 747 que es de los aviones más grandes del mundo hay uno más grande del mundo pero no lo quiero mencionar porque no me gusta mucho que es la marca competidora y vos ves de repente un avión de porte chiquito que es la palabra prohibida en el chat que me parece que encima no está prohibida porque el bot estaba abajo ahí le van a empezar a decir seguramente no importa ves esos dos aviones y ves un mensaje que le dice el grande como haciéndose el vivo y le dice vos tuviste que pasar por acá en algún momento entonces siempre tenés que pasar por un principio que capaz de medio molesto que es chiquitito empezás de a poquito y después te vas a lo grande pero no hay forma de llegar a lo grande si nunca pasás por el principio salvo bueno que tengas alguna ayudina y otra cosa que me parece también está bueno decirle decirlo es que primero no es tan obvio pero es el estudiar en el sentido horásculo capacitarte o sea lectura libros youtube este tipo de charlas ir tomando tips de diferentes colegas amigos compañeros o sea todo eso te va a dar un montón de herramientas la lectura de los activity por ejemplo o de blogs donde te muestran cómo explotar determinada vulnerabilidad etcétera todo eso te da muchas herramientas para cuando justamente te toca ir a ese sitio web tengas y veas che esto lo leí en algún momento che esto que estoy acá cómo lo puedo hacer eso me parece que es clave y después otra cosa que como decimos nosotros en Argentina es las horas culo si quieren lograr algo o hacer algo es primero dedicación un objetivo por ejemplo me pasa a mí en su momento cuando arranqué quizás decía quiero sacar no sé dos vulnerabilidades al mes y quizás era un montón decir eso entonces lo cambié por decir che espera quiero dedicarle tantas horas por semana y decirle dedico quizás no me sale no saco una vulnerabilidad pero le dediqué esas horas y esas horas como dijiste vos sepas hoy en un momento te va a dar un aprendizaje hiciste esa enumeración de su dominio aprovechaste para hacer un script para automatizar algo empezaste a conocer el scope quizás las primeras 10 horas fue de conocer el scope y quizás a la hora 11 ahí sacaste la vulnerabilidad o de leer un API o de leer empezar a probar endpoints es seguir intentando de hecho justamente una de las controversias vamos a decir fue también cuántos cuántos informativos o lows tenés que reportar para llegar a una vulnerabilidad crítica muchas veces o sea el camino con la charla como la decía Lemon que hacía con el de Edison el caballito de los Simpson y lleva eso lleva justamente reportar para poder llegar a reportar reportes válidos hay muchos que se caen en el camino y para poder llegar a reportar críticos hay mucho camino en el medio de hecho por lo general los bugs highs o críticos son una cadena de otros bugs lows y medium generalmente no es que hay alguna chance en donde si le pego a este upload de imágenes con este RCE y sale porque ya está ahí perdido en bandeja pero la mayoría de los bugs de lógica críticos importantes bien pagos tienen adentro un montón que por ahí vos decís esto lo podría haber reportado seis reportes diferentes literalmente y es una escalada que uno va holdeando va diciendo cómo puedo ampliar el impacto cómo puedo demostrar que esto tiene mucho más riesgo cómo puedo no sé escalar mis privilegios y eso entonces requiere mucho este reporte de otras cosas para llegar a cosas interesantes un ejemplo que pasó el fin de semana en el evento que yo me reía solo que viene a la mano a contrarian esto de la dedicación bueno ustedes me conocen que suelo salir y demás lo que nos costó que estés acá boludo jueves tal cual nada me pasó el evento el sábado arrancaba creo que a las 10 de la mañana o a las 9 y literalmente yo me estaba acostando a las 7 de la mañana porque había salido y en el grupo que tenemos Adri había hablado creo que a las 4 o 5 de la mañana que había terminado de sacar un critical entonces digo a qué voy con esto cada uno se conoce lo que es lo que hace entonces a veces tenés que hacer una vista hacia vos mismo en esto que hablábamos hoy de la comparación de no compararse con el otro y saber lo que uno aporta a sí mismo y nada y dedicarle esto te digo el estudio capacitación las horas dedicadas no significa que si yo no salía iba a sacar un critical no ni a palo pero digo lo que quiero ver es el esfuerzo que está dando el otro no estaba durmiendo porque estaba siguiendo metido en lo que le gusta en lo que tenía ahí medio una punta dando vuelta y lo logró sacar entonces es parte de eso es un poco lo que es el hacking también es que está bueno por ahí marcarlo obvio bueno yo mira un poco esto de la frustración del principio que capaz que cuesta un poquito más yo sabes con que lo asocio yo soy muy linuxero tengo mucho del tema de Geneo Linux a mi un apasionado no solo del sistema operativo sino de todo lo que está alrededor del open source y si vos ves las gráficas de las curvas de aprendizaje de otros sistemas operativos las curvas de aprendizaje de otros sistemas operativos son mucho más rápidas a diferencia de Geneo Linux que al principio te cuesta un montón y una vez que entendés como anda el sistema operativo después haces así bueno con esto del hacking yo veo exactamente lo mismo una vez que entendés la metodología ahí te disparás y ahí podés empezar a hacer otras cosas pero al principio puede ser un poco difícil y después lo otro que quería comentar es que lo importante de estar capacitado o las horas culo es porque muchas veces esto es como la vida en sí en general muchas veces las oportunidades nos pasan por enfrente y no las vemos porque no estamos capacitados ¿a qué voy con esto? las vulnerabilidades te pueden pasar por enfrente y si vos no tenés las horas culo suficiente puede ser que no las veas entonces ahí también hay una diferencia de cuánto nosotros tenemos en la mochila de conocimiento para que cuando nos pase por enfrente decir porque capaz que vos estás investigando no sé cualquier cosita una vulnerabilidad y de repente te pasa un RCE para ahí ¿viste? vos estás investigando no sé un SQL Injection y te das cuenta que eso puede terminar siendo un RCE más que un SQL Injection ¿y qué pasa? si vos no sabés de antemano cómo es la explotación de un RCE y lo único que sabés es cómo explotar SQL Injection no lo vas a ver nunca entonces por eso también creo que es muy importante eso de estar sentado estar aprendiendo y que todo eso que vos no sacaste y no te pagaron un Monty no es tiempo perdido sino que son horas de aprendizaje ¿no? Sí y a veces también clave el pensar fuera de la casa esta la vulnerabilidad que contaba contaba hoy que encontré a la empresa de México una startup cuando yo llego a la yo básicamente lo que hice fue encontrar credenciales expuestas en un postman tenía solamente credenciales nada más no sabía de qué era no tenía tenía un mail y una contraseña que tenía un par de endpoints pero los endpoints estaban cargados como localhost entonces no tenía idea de dónde meter eso y nada estaba descansado estaba hablando como te digo con un amigo y digo pará tengo una punta que es el usuario de pepito arroba empresa punto com ¿dónde meto esto? che a ver que es empresa punto com tengo ahí un botón de login clave las credenciales y game over pero todo eso salió de la nada y tenía algunas credenciales que por sí solas no son nada tenía que saber dónde meterlo y eso es lo que decís vos si yo no tenía el contexto o lo pasaba por al lado o saber leer las carpetas yo encontré un postman que estaba dividido por carpetas y una carpeta se llamaba private ojo dije che me meto acá y veo entonces son pequeños detalles que obviamente te lo van dando la experiencia pero si no estás concentrado y no tenés por ahí esa práctica del día a día quizás en el momento decís pará si yo estaba buscando otra cosa no esto o esta carpeta porque yo veía carpetitas nada más y digo che private es importante me meto y es estar ahí es estar ahí el otro día con Gamba en el evento también y con Adri fue como por ahí veía la bull y era como está bien es un IDOR con PII data por ejemplo pero la pregunta no era cómo explotar el IDOR o sí mirá acá está la dirección de alguien que sacaste por el IDOR fue como ¿cómo llegaste a ese flujo? fue la pregunta era como ¿cómo se te ocurrió? la respuesta es cliqué navegué fui por arriba por abajo compré vendí 223 movidas hasta llegar a un endpoint que no estaba realmente a mano y era como es estar ahí es esa rendija ese 1% que estás buscando que si no estás ahí o abrís esa carpeta o tenés que estar para abrirla tenés que estar es así totalmente ahí nos dice Sarkis para los principiantes ¿consideran que hay alguna vulnerabilidad fácil de entender como para arrancar? y en realidad no sé si hay una vulnerabilidad fácil no sé te puedo decir un cross-site scripting que es una explotación un has script algo pero la realidad es que para que algo sea fácil vos tenés que tener un conocimiento previo digamos para poder explotar un cross-site script tenés que saber de Java por ejemplo entonces no es que es fácil explotar un cross-site scripting el tema es que es fácil si vos ya sabés Java capaz que es fácil un RCE pero tenés que saber explotar un RCE sí hay 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 hackers como como Octa de Farad y demás que reversean y meten shells en lugares rarísimos que para él es fácil y para mí para nosotros no es para nada fácil este pero es es justamente es leerlas todas y probablemente vas a leer 10 y va a haber una que decís ah esta sí de punta a punta la estoy entendiendo entiendo por qué pasa cuál es el impacto dónde qué es lo que tengo que buscar para explotarla y cómo explotarla y y es eso uno se va acostumbrando a cierta vulnerabilidad va explorando unas nuevas de repente hay una nueva que sacás y te gusta y ahondás mucho más y encontrás técnicas distintas de explotarla entonces no es que haya una fácil y una difícil sino que que hay que hay que hacer investigación y ver cuál es la que por dónde uno este se siente cómodo mismo lo que decías de Nico los open redirects o este depende si te gusta más fusear si te gusta más inyectar si te gusta más pegarle a una API tenés ciertas vulnerabilidades que son más de esa índole si te gusta más este vulnerabilidades client side server side es básicamente cada uno con su estilo y a lo que uno va investigando si ahí para ayudarse está por ejemplo el laboratorio de Port Swigert que está dividido por vulnerabilidades y desde la explotación básica hasta la avanzada porque a ver vos podés decir si el cross ahí es fácil si eventualmente si porque si hago un copy paste por ejemplo de un payload y lo pongo en el parámetro quizás explota y es fácil el tema es que no todo va a explotar al primer payload que le pongas quizás tienes que vai pasear WAF o otras cosas entonces ya no fue simple como parecía al principio porque ya hay un montón de bloqueos ante eso el IDOR sí también es fácil explotarlo porque estoy logueado tengo mi token y cambio el ID uno por el dos y si me respondió lo saqué en dos minutos ahora para llegar a ese endpoint como dijo Javo recién quizás tuviste que navegar toda la aplicación probar un montón de cosas quizás el ID no era numérico era un UID y tenías que llegar explotando otro endpoint para conseguir su ID entonces ya no terminó sino tampoco fácil eso es ponerse quizás si elegir uno por ahí tener un panel general de qué vulnerabilidades hay agarré logo a top 10 y elegíte una cuál es la que más te gusta cuál es la que más te atrae y dentro de esas vulnerabilidades leer y buscar quizás hay un montón de reportes en internet sobre explotación de cross-descripting entonces vas a ver un montón sobre eso y quizás puedas arrancar por ahí y las chances también en lo a top 10 te dice qué incidencia tiene y HackerOne también por ejemplo tiene reportes de cuál es la vulnerabilidad más común todos los años saca un reporte de estadísticas que te sirve también como si querés frustrar tanto podés también empezar por las vulnerabilidades que son más comunes de sacar que es más común encontrar también sí el problema es que tenés más gente pegándole a esas también exacto vas a sacar comerte muchos duplicados claramente tenés que llegar mucho más rápido mientras más sencillo es de sacar por ahí la vulnerabilidad en un entorno público siempre hay otro que está ahí sacándola pero bueno son paso a paso ahí vas avanzando justamente bueno y ahí 22 snm ya es la segunda vez que lo pregunta está deseoso de esa información dice podcast canales de youtube o twitch para recomendar el del mago el del mago pero el mago está medio mago yo lo estoy puteando al mago porque está medio vago yo lo miraba bastante porque me gustaba era donde aprendí un montón de cosas pero está medio vago hay que volverlo a pinchar al mago lo vamos a pinchar quedaron igual algunos como le ponía el mago joshin guides o sea hacking guiado bien desde la base que además es muy didáctico claro y es muy didáctico explicando y se entiende súper bien pero sí no casarse con ninguno por decir se puede pasar por todos lados está Nahamse que está los medium de Sam Curry está Stock ya Jason Haddix o sea todos los hunters y hackers famosos generalmente ya tienen muchísimo contenido XSSRAT muchísimo contenido y transmiten muy seguido y guardan todo el histórico de lo que van sacando así que material en YouTube ahí para tirar y si quieren empezar a aprender yo recomiendo capaz que me cancelan pero Xavitar para mí para empezar a emprender Xavitar lo que hace es explotar muchas máquinas virtuales que son de Hack the Box o 3HandMe entonces es un buen lugar para empezar después obviamente todos esos que está comentando Javo son en ambientes reales y está muy bueno para madurar todo ese conocimiento que se aprendió en ambientes virtuales o demos exacto y hagan Pentest también siempre que puedan el Pentest es vital para estar uno está como un poco más tiene otra orientación pero si estás como un poco más solo por decirlo de alguna forma en el scope no tenés quizás mucha gente pegándole y es un lugar ideal para realmente aprender la vulnerabilidad y entender la técnica para después por ahí explotarla más en un mundo real pero contenido hoy en día el otro día de hecho se armó una discusión en Telegram sobre contenido y quiénes eran vendehumo entre comillas y demás y bueno por ahí los que los más viejas escuelas participé de esa discusión dijimos hay una cantidad de contenido ahí decía Lemon también chat GPT hoy se le puede preguntar cuál es la forma más común de explotar tal una habilidad ayuda un montón así que hoy en día herramientas no estamos escasos hoy en día hoy tenemos muchas herramientas a diferencia de otros momentos que capaz sea un poquito más difícil hoy tenemos un montón así que bueno y algo fundamental que es aprender inglés porque mucho de contenido yo no hablo inglés pero sé leer y escribir inglés pero es necesario aprender inglés Slifer por ejemplo nos decía que le costó mucho porque no no sabe inglés y le costó mucho pero hoy por hoy con Google Translate o DPL se pudo aprender un montón de cosas y eso también está bueno porque se está empezando a generar contenido en español y eso está bueno sí, claro eso así que bueno vos alguno para recomendarle que le des a la muchacha no los mismos que fueron nombrando o sea está lleno en internet lleno pero yo empecé con esos mismos también sí, son los que consumimos todo ¿no? bueno lo único lo único sí quizás para decir es obviamente tomarlo como aprendizaje y como tips y quizás no el copy-paste porque a veces pasa que muchos de estos videos hablan de no sé determinada no pasa con todos pero se ve mucho quizás en Twitter de no sé cómo saqué esta vulnerabilidad en tantos minutos o este este one-liner para detectar tal cosa generalmente esas personas ya detectaron esas vulnerabilidades ya se hicieron sus bounties y todo y después comparten esa parte y cuando uno lo va a probar ahí es donde quizás a veces llegan esos tal vez duplicados o no pero sí tomarlo como ejemplo obviamente los podés probar porque está bueno uno aprende pero que eso ayude en parte a abrir la cabeza un poco y decir che ojo si este one-liner de tal manera esta persona lo utilizó para encontrar este parámetro ¿qué pasa si lo utilizo de esa misma manera pero por encontrar otro parámetro que yo tengo en mi scope ponele tendrás como ir me echando un poco como para ahí también tomar ese conocimiento pero a veces me ha pasado a mí que digo oh replico lo que dijo esta persona y claro estoy llegando a lo mismo y después es un duplicado y me frené ahí entonces pero sí tomar quizás como tip para decir ojo me quedo con esto pero le cambio tales cosas por ejemplo ahí Pingocho dice si haces lo que todos hacen encontrás lo que todos encuentran y es verdad es lo de pensar fuera de la caja ¿no? que decía es lo mismo entonces es como dice Lea llevarte la técnica muchas veces mirás un video o lees un write up de 10 minutos y en realidad llevaste dos renglones que son los que te abrió la cabeza en una técnica que o sea que estabas buscando una pista un algo que de repente decís ah esto lo puedo aplicar de otra forma o me ayuda para terminar de cuadrar mi idea que tenía que no había podido terminar de cuadrar entonces eso es parte de absorber research eso está bueno es como de alguna manera como llevar la lectura a un paso más allá si hay muy buenas lecturas que blogs o cosas que ponen en el medium de no sé cómo detecté el IDOR o cómo saqué un cross-site o lo que fuese y está bueno leerlo pero llevarlo más allá en el sentido de a veces muchas de esas notas te cuentan en parte tal vez alguna metodología cómo llegaron al issue y quizás vos no encontrás ese mismo cross-site scripting por ejemplo pero quizás te abrió la cabeza y decís che pará esta persona burpió de tal manera utilizó tal filtro o probó tal no sé play en burgo lo que fuese y decís che ojo eso no lo había tenido en cuenta en mis análisis y capaz que replicaste eso que no era el cross-site que el chabón estaba explicando pero fue una partecita de la metodología cómo se destrabó a mí me pasa mucho eso tipo mirá me llevo por ahí mirá cómo se topó con esto y cómo lo destrabó ese obstáculo y por ahí lo que te llevas es el bug que estaba viendo en el medium era nada que ver con el bug que yo estaba buscando pero por ahí nos tomamos con un obstáculo parecido y ves como ese otro researcher esquivó ese obstáculo y te llevas la técnica básicamente así que sí ahora es culo como dijimos antes totalmente no hay ningún secreto ¿qué le depara al futuro al grupo guapante argentina? sabemos que se viene bueno se vienen cositas diría qué bueno qué pregunta uno de sus hashtags favoritos se vienen cositas bueno tenemos no podemos spoilear mucho porque no así macro se están cuadrando claramente va a haber juntada seguramente para cuadrar muchas cosas pero tenemos pensado un viaje de la comunidad bug bounty argentina al interior del país digamosle que es algo que tenemos pendiente ya hace mucho y con muchas ganas después tenemos vamos a estar pues eso sí ya lo podemos decir vamos a estar presentes también en Defcon por primera vez como comunidad ahí haciendo un poco de presencia transmitiendo si se puede no sé por ahí sepa te vamos a tener que pedir consejos y esas cosas y bueno viendo si nos podemos cruzar con hackers que hace mucho que nos queremos cruzar colar algún que otro evento de ser necesario en fin viviendo el sueño ahí te puedo pedir algo traelo de vuelta a Lea porque creo que lo podemos llegar a perder en las vidas a Lea con lo que le gusta el hacking y la joda yo creo que estamos al horno lo perdemos va a estar bueno va a estar bueno este sí vamos a procurar que Lea vuelva por lo menos no sabemos en qué estado pero lo vamos a traer y bueno y después sí también se vienen también cositas para probablemente con la gente de Coparty que seguramente estaremos ahí leo como que dio por sentado que iba a pasar algo así que nada estamos bien che algo importante para que la gente se entere de todas estas macro noticias que nos estás dando que se van a ir adelantando por dónde se puede enterar la gente o dónde los puede seguir más allá de que ya se sumaron ya son 605 en Vavante Argentina así que nada más allá del Telegram algo perdón antes de me olvidé algo lindo para contar en base al viaje de Las Vegas que es prácticamente la primera vez que todos vamos y tuvimos la oportunidad de 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 ir como comunidad que está está buenísimo que fue mucho el esfuerzo para poder llegar a eso hace imagínate que hace años que estamos y no hemos podido ir antes en parte de ese sacrificio que hemos hablado las horas culo y demás gran parte del logro del viaje y los gastos que vamos a estar haciendo son esos bounties que hemos sacado y nos da una ayuda importante a esto así que justamente el esfuerzo y esa dedicación puede tardar más o menos pero los resultados llegan a full y las redes como querías sepa por twitter arroba backbounty arg es por linkedin también backbounty argentina nos pueden buscar y también tenemos un sitio medio en desarrollo backbounty argentina punto org así que bueno y el telegram obviamente que es como el lugar donde está todo lo hot todo lo candente generalmente pasa ahí en el canal de telegram y después bueno se va trasladando a las redes a twitter y demás así que ahí estamos siempre siempre disponibles y con buena onda para que se siga sumando gente de la comunidad bien bien estoy buscando el link de a ver donde ah yo lo había dejado en la presentación así se lo paso por el chat a los chicos y chicas twitter acá está paso el twitter así los pueden seguir y se van a enterar de todas estas novedades que se están por venir ahí lo paso ahí está así que nada sigan sigan a los chicos que es importante para que se enteren de todo esto y recuerden que no necesitan ser superhackers sino ir participar aprender y nada después en el futuro si le dedican tiempo y horas culo van a ser superhackers mañana viernes de tools ahí está muy buena la remera si mañana viernes de tools así que siempre metemos así algo algo en la semana bueno los viernes compartimos tools que nos parecen interesantes y eso en el telegram además hay mucha noticia del mundo de cyber en general también muchas veces nos solemos enterar de leaks de incidentes de bugs de vulnerabilidades de CBS y demás ahí por alguno que está a cualquier hora tirando algún tele así que siempre es muy divertido se aprende mucho incluso también directamente ya ahí mismo en el telegram así que obviamente están todos invitados a sumarse al telegram para hackear y para tratar de sacar sus propios bounties obviamente bueno bien creo que tocamos todos los temas que teníamos ahí en el programa y creo que hasta más porque fueron saliendo un par de preguntas y se desarrolló un montón de info que creo que está buena porque da experiencias que ustedes tenieron y creo que es un buen salida desde abajo para la gente que no se ha chocado con esas experiencias ya tenerlas y capaz no chocarse con alguna de esas así que nada chicos no sé si quieren comentar algo más pero de mi parte agradecerles agradecerles también al chat ahí bancando a todos los que están son un montón estamos con un promedio de 40 views así que nada llegamos a 48 en un momento 50 llega a ver así que nada muchas gracias al chat muchas gracias a todos los follow que hubo no los agradecí uno por uno porque no iba a estar interrumpiendo la charla porque creo que lo más importante era esto en esta oportunidad así que nada agradecerles a ustedes dos que se prestaron para hacer este stream para compartir toda esta información con la comunidad que es muy importante y bueno nada recuerden seguir a los chicos ustedes algo para decir hola gracias por invitarnos siempre bancando a la comunidad aparte y bueno un placer haber compartido el rato gracias a toda la gente obviamente que estuvo ahí siempre siempre copada preguntando y bueno esperemos que les haya gustado y servido básicamente para seguir creciendo ahí en el mundo del hacking lo mismo primero gracias por el invite por el espacio y nada y a los que están participando nada métanle pregunten no tengan miedo en preguntar en hablarnos somos lo que siempre digo somos todos iguales cualquier pregunta nos hablan ahí en el en el grupo mismo si quieren por privado si no se animan en el grupo pero nada sin miedo o sea ese es el primer paso si pasan esa barrera después el otro va llegando buenísimo buenísimo nada muchísimas gracias chicos nada que agradecer el espacio acá está si quieren volver durante el año o si quieren utilizarlo para comunicar algún evento cuente conmigo obviamente si los puedo ayudar en algo ahí estaremos prometo ir a algún evento de este año lamentablemente de las que fueron no sé tuve otras quilombos ya organizados pasas un montón no pude ir a ninguno pero voy a ir voy a ir prometo dale vamos arriba haremos la época siempre así que vamos arriba ahí seguro nos pensamos seguro chicos muchísimas gracias gracias a los de chat que tengan una excelente buenas noches gracias ahí por el aguante gracias por los follow gracias por todo y los espero todos los martes y jueves 22.30 así nos divertimos un poco y sobre todo aprendemos y compartimos el conocimiento gracias gente que tengan muy buenas noches descansen y nos estamos viendo pronto chau 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 chau